MAD Producciones presenta Con la colaboración de Amy Bello y Alejandro Jaramillo Pasaje Rodríguez Nos encontramos en la Universidad Autónoma de Baja California a punto de trasladarnos a uno de los espacios culturales de nuestra bella Tijuana El Pasaje Rodríguez ubicado en la zona centro en la avenida Revolución ¡Vamos! El Pasaje Rodríguez Lugar reconocido por Tijuana como lugar de unión y expresión de la cultura local En este pasaje se pueden encontrar variedad de expresiones artísticas como la literatura que en sus diversos espacios se nos ofrecen libros a la venta y así también círculos de lectura con diversos autores de la región de invitados donde la gente puede convivir y escuchar sus obras Tiendas de música que nos ofrecen una gran variedad de colección de autores de diferentes épocas Los murales son los elementos más representativos del Pasaje Rodríguez captando la atención de sus visitantes ¡Gracias! ¡Gracias! Pero aún hay más Artesanías elaboradas por gente de la región Así como gastronomía del sur de los Estados Unidos y gastronomía tradicional de Oaxaca Para pasar el rato encontramos una buena cerveza y variedad de cafeterías locales La moda hace presencia del Pasaje Rodríguez contando con ropa tradicional mexicana Y con tendencias de la juventud del siglo XXI Así que ya lo saben La cultura, el arte y la moda los esperan Como pudimos observar El Pasaje Rodríguez cuenta con un ambiente para todo el público donde podemos disfrutar de un sinfín de actividades culturales así como consumir mercancía local también extranjera El Pasaje Rodríguez El Pasaje Rodríguez Visítanos Hasta pronto Como pudimos observar El Pasaje Rodríguez cuenta con un ambiente para todo el público donde podemos disfrutar de un sinfín de actividades culturales No, otra vez